Bueno, la única diferencia con los vectores del año pasado es que ahora en vez de tener dos dimensiones, tienen tres. Ahí está. Que hay tres dimensiones, ¿vale? En vez de A-V2 hay tres. Pero todo lo demás es igual, ¿vale? Suma vectores, resta vectores, ¿os acordáis, no? Multiplica por un número. Venga, vamos a ver lo que es la dependencia lineal. Dependencia lineal de vectores. Dos vectores son linealmente independientes y se pueden expresar de esta manera. Un vector W es igual a un vector. Por un número, más otro vector por otro número, más otro vector por otro número. La base que usamos es esta. X es el vector 1, 0, 0 y el vector 0, 1, 0 y Z es el vector 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque nos conviene que sean así, son perpendiculares, miden uno cada uno y se puede expresar un vector muy fácilmente. Pero en este ejercicio me dicen que exprese el vector W 24 menos 26 menos 6 como combinación lineal de X que es 1 menos 5, 2. Y que es 3, 3, 4, menos 1 y Z que es 6, 3, menos 5. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso, Guillermo? Igual que con 2. Me queda que X más 3Y más 6Z es igual a 24. Menos 5X más 4Y más 3Z igual a menos 26. Y 2X menos Y menos 5Z es igual a menos 6. Como no tengo ganas de hacerlo y tengo la super calculadora esta, vamos a cogerla. ¡Uy! ¡Uy que no tiene! ¡Uy que no tiene! 6, matrices, no. 6, matrices, no. Pues no tiene, qué pena. Pues nada, se hace el sistema y punto. Que no se lo quedará. ahora mismo no tengo que hacerlo, es un número muy grande ¿vale? pero las soluciones yo he puesto aquí X y Z, perdón, serían A, B, C son los tres números por los que habría que multiplicar la matriz para que sea una combinación linea puede que no tenga solución, si no tiene solución pues no se puede expresar no pasa nada